¡Aplausos! 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 ¡Pamowych! ¡Aplausos! 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 Amor y suice, tumbo flanco tranqueando la tarde, sin aliento el chimlazo cansado, fracasado en su último alarde, bajo el sol de la calle callada, respirao el alón del sombrero ya de cielo, la vieja canción no es lo que no, mi amor, mi viajero, para el coche de su corazón, vamos cargando sombra y recuerdo, vamos atravesando el pasado, vamos al sombre de su tranco le retoramos, camino al tiempo olvidado, vamos por mi cartudina, tal vez de una esquina no llame René, y vamos, que en sus aventuras vivió una locura de amor y suice.